¿Qué hace el papá? Dibujar, pintar, las mudas. Mi nombre es Cristian Álvarez, me conocen como Bicho, llevo alrededor de 10 años haciendo graffiti. Ese es el apodo de mi papá. Sí, ese es mi apodo. Estamos en La Loma, en unas partes puede ser San Javier La Loma, en otras es Vereda La Loma de San Cristóbal. Es un barrio todavía ni urbano, ya no del todo rural. Decidí dejar mis estudios profesionales de ingeniería para dedicarme a pintar. No ha sido fácil porque cuando empezamos no era una forma de vivir, solo lo hacíamos porque era lo que nos movía. Y pasar de eso a verlo como una forma de vida, como generar ingresos, como mover la familia, como saber que el arte iba a sostener mi hijo. Bueno, mi obra más preciada sigue siendo él, va y va a ser él. Es cierto, un hombre ahí ya, firma. ¿Cuál es tu apodo? Isma. Yo creo que no me esforzaría tanto en la vida si no tuviera pues como la familia que depende de uno, que depende de realmente uno esforzarse y no quedarse simplemente en las cosas más fáciles, ¿cierto? Digamos que todo eso yo lo he logrado con la pintura y es algo que me llena, que es la mejor forma de transmitir que tengo. La naturaleza es como la mayor inspiración que tengo. Las aves, el entorno, los insectos, pues de ahí el bicho, ¿cierto? De pintar muchos insectos y muchos bichos. El desarrollar tanto arte, el caminar la ciudad, el vivir en este entorno, lo lleva a uno a pensar como diferente, a vestir diferente, lo que hace que personas que te conocen o que ven el proceso también se antojen de la forma en que nos vemos. Y eso es lo que nos lleva también a la creación de nuevas prendas, de nuevas formas de vestir, de transmitir el arte también desde otro concepto que es la moda o el diseño de moda. Entonces eso también nos inspira a la creación de todo este proceso en DECOM. Este es el espacio de creación de DECOM en la marca ya en las prendas de vestir. Yo no estudié diseño ni costura, pues no he ido como a sentarme, a estudiar y a aprender, no. Todo lo he aprendido aquí muy empíricamente o pues sí, mucho video, mucha cosa para aprender. Nosotros empezamos con dos maquinitas familiares, una fileteadora y una plana. Y le di palito a esas dos máquinas hasta que ya lloraron y ya dijeron no más. No es solo decir yo quiero y yo espero, este mundo no es para esperar, este mundo hay que devorárselo, hay que salir y hacer de todo. Pues no esperar que nos resuelva la vida. Obvio a esa edad nadie tiene definido qué va a hacer, pero si algo les apasiona, si algo les gusta, no se queden con el pensamiento de eso no voy a vivir. Uno vive de lo que sea, se vive de lo que sea desde que se haga con amor, de pintura, de baile, de fotografía, de en mil cosas. Se puede vivir desde que se haga con amor, con dedicación, desde que se vea y se mete uno en la película. Esa es la realidad, se puede totalmente. Esa es la realidad, se puede vivir desde que se haga con amor, de pintura, 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 de pintura. ¡Gracias!